Se ven bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este domingo 31 de el mes de marzo, donde celebramos la Pascua de Resurrección del Señor. Felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos llenamos de alegría, de júbilo, porque hemos celebrado la triunfante Resurrección del Señor. Con alegría, escuchando su palabra, viviendo toda la liturgia de la Vigilia Pascual, hoy damos gracias a Dios por esa Resurrección, porque nos hace partícipes también de su Resurrección y celebramos con alegría la triunfante Resurrección del Señor. Por eso, querido hermano, te invito a vivir esta Eucaristía, compartirla, a llenarte de alegría, sentirte vivo, porque tenemos un Dios que ha resucitado de entre los muertos. Lloramos de manera especial en esta Eucaristía por ti, por tu familia, por los tuyos. Lloramos también por el eterno descanso en misa gregoriana de Maureen Graciano, por Josefina Chávez, Enrique Díaz, Rosa Hernández, Guadalupe Rodríguez Plata, Ruperto Medina, Sebastián Aziquit, para que Dios también le perdone todos sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Lloramos por la salud de Yuri Morales y por toda su familia, y por la conversión de Madeline Samarripa, para que Dios también le asista en medio de su vida. Y la ofrecemos también esta Eucaristía por ti, en esta alegría de las fiestas de Pascua de Resurrección. He resucitado y estoy contigo, aleluya. Has puesto tu mano sobre mí, aleluya. Tu sabiduría ha sido maravillosa, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que ha resucitado entre los muertos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar con alegría esta Eucaristía, estos sagrados misterios, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a implorar la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos ahora a glorificar a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de Tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de Tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo, predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Nos mataron, colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concebido verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en él reciban por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosa justamente con Él. Palabra de Dios te alabamos Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en sin lugar batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto del camino María en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudario y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza vengan a Galilea allí el Señor aguarda allí verán los suyos la gloria de la Pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que está resucitado la muerte en ti no manda Rey vencedor apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna y en ella esperaré el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús situado a unos once kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron él les preguntó ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? uno de ellos llamado Cleofás le respondió ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? él les preguntó ¿qué cosa? ellos le respondieron lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces Jesús les dijo que insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él ya cerca del pueblo a donde se dirigían él hizo como que iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales le dijeron de veras ha resucitado el señor y se le ha aparecido a Simón entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan palabra del señor gloria a ti señor jesús digamos todos ven espíritu santo ven espíritu santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos de sabiduría nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de dios y hacer la vida en medio de nuestra vida amén damos gracias a dios por esta oportunidad que nos brinda por esta oportunidad que nos da de poder acercarnos a esta celebración de la eucaristía felices pascuas de resurrección para todos ustedes que nos siguen también a través de las redes sociales que dios les bendiga y que hayan vivido a plenitud esta semana santa la vigilia pascual y que ahora vamos a celebrar 50 días de alegría de festividad de gozo porque cristo ha resucitado lo que llaman la cincuentena pascual de aquí en adelante celebraremos con alegría la triunfante resurrección del señor de entre los muertos la palabra de dios hoy nos va a manifestar primero a la luz del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 10 versículos 34 y 37 en adelante como pedro va a tomar la palabra como pedro el que ha quedado como cabeza de la iglesia de los apóstoles el primer papá va a tomar la palabra y va a decir ya saben ustedes lo sucedido en toda judea que tuvo principio en galilea después del bautismo predicado por juan como pedro empieza ya a dar esas enseñanzas esas catequesis acerca de jesús de nazaré y como todo empezó a suceder después de la predicación del bautismo que juan hacía y dice pedro como dios ungió con el poder del espíritu santo a jesús de nazaré quien va a estar con jesús el espíritu santo dios padre ungió a jesús con el poder del espíritu santo por eso jesús después de su bautismo en el jordán descendió sobre él el espíritu santo en forma de paloma y además se va a oír la voz del padre que dice este es mi hijo amado mi predilecto y en eso nos lleva a nosotros también este libro de los hechos de los apóstoles a entender lo que es el amor de dios el poder de dios y la gracia de dios dice pedro y como este pasó haciendo el bien esta es una de las cosas interesantísimas que nos regala también la palabra de dios jesús pasó haciendo el bien tú y yo que debemos hacer pasar haciendo el bien pedro le habla a la gente le habla a las personas y le dice con jesús estaba el espíritu santo y además pasó su vida haciendo el bien fue vilmente crucificado como un ladrón pero no era ladrón porque dice pedro él pasó haciendo el bien nosotros por esta vida que dios nos regala que debemos hacer debemos pasar haciendo el bien pero muchas personas pasan por esta vida haciendo lo malo desobedeciendo a dios haciendo lo que dios no le agrada yendo en contra de los mandatos de dios que nos presenta este día en que celebramos la resurrección de cristo que nosotros durante nuestra vida durante el día a día que dios nos viene regalando debemos nosotros pasar haciendo el bien siendo buenos siendo honestos siendo obedientes a la palabra siendo personas caritativas siendo personas que ayudemos también a los demás por eso estamos llamados estamos invitados a pasar haciendo el bien en medio de nuestra vida dice pedro y como este quien jesús pasó haciendo el bien que más hacía jesús lleno del espíritu santo sanando a todos los oprimidos por el diablo todos los que eran poseídos por espíritus inmundos todos aquellos que estaban sufriendo a causa de las acechanzas del demonio dice pedro jesús pasó sanando a todas esas personas que estaban oprimidas por satanás porque dios estaba con él quien estaba con jesús dios nosotros si entendemos para que hemos venido a este mundo nos acercamos a dios le abrimos el corazón al señor dios va a estar con nosotros vamos a entender que estamos llamados a pasar en esta vida haciendo siempre el bien alejándonos de aquello que es malo y esmerándonos siempre por llevar adelante el bien en medio de nuestra vida y dios también estará con cada uno de nosotros dios también nos acompañará por medio de nosotros dios obrará grandes prodigios en medio de la comunidad en medio de tu sector en medio de tu familia si tú entiendes que en esta vida hay que pasar haciendo el bien que en esta vida debemos tener un encuentro con el señor y dios estará también con nosotros y pedro como testigo fiel va a decir nosotros somos testigos dice yo también soy testigo de cuanto él hizo en judea y en jerusalén yo soy testigo de ver milagros de ver curaciones de ver sanaciones de ver personas ciegas y que ahora ven de ver personas leprosas y que ahora tienen la piel blanca y pura de ver personas que estaban enfermas y ahora están bien de ver paralíticos que ahora caminan de ver personas que estaban poseídas por espíritus inmundos y que ahora están en su sano juicio dice pedro nosotros y yo también soy testigo de todo lo que él hizo en judea y de lo que hizo también en jerusalén de todo eso somos nosotros testigos y les estamos hablando con la verdad y les estamos hablando con una veracidad porque nosotros estuvimos ahí nosotros anduvimos con él compartimos con él y estábamos con él cuando él hacía todo eso lo mataron colgándolo de la cruz a Jesús lo mataron como un vil ladrón lo colgaron del madero de la cruz pero hay algo extraordinario no se va a quedar en la muerte escuche lo que dice Pedro pero Dios lo resucitó al tercer día que va a hacer Dios con su hijo que estaba muerto le va a devolver la vida lo va a resucitar concedió verlo no todo no a todo el pueblo sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido esos testigos predilectos que eran los apóstoles esos testigos predilectos que él ya había escogido de antemano ahí está María Magdalena ahí están los discípulos camino a Emmaús que es el evangelio que hemos escuchado en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte a nosotros dice Pedro que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos el Señor estaba con ellos estaba allí presente resucitó comía y bebía muchachos tienen algo para comer traigan algunos pescados y comieron con Jesús después que había resucitado entre los muertos esto es maravilloso esto es una alegría que nos tiene que desbordar grandemente en el corazón Dios ha vuelto a la vida el que mataron colgándolo de un madero ha resucitado primicia de la resurrección y va a decir San Pablo si Cristo no hubiera resucitado van a ser y a nuestra fe y tenemos que emocionarnos tenemos que alegrarnos tenemos que estar felices contentos porque Dios ha vuelto a la vida Dios ha resucitado de entre los muertos y dice Pedro nosotros hemos comido y bebido con él y además va a decir Pedro también después de que resucitó de entre los muertos él nos mandó a predicar esto es importante porque aquí está el ser obedientes a la palabra de Dios nosotros debemos ser obedientes a lo mandado por el Señor dice Pedro él nos mandó a predicar a ellos que estaban compartiendo con Jesús a los once porque Judas el traidor ya se había quitado la vida ya había muerto a los once que les dijo él nos mandó a predicar al pueblo nosotros como seguidores de Jesús tenemos también ese mandato ir a predicar el evangelio llevar la buena noticia a los demás llevar esa palabra de Dios a los otros pero hay católicos flojos hay católicos perezosos hay católicos excuseros hay católicos lai ellos no predican no no nosotros no que predique el cura que predique la monja que predique el que ayuda ya al cura pero de resto nosotros no son católicos flojos lais dice Pedro él nos mandó a predicar al pueblo a quien debemos nosotros predicar al pueblo a quien tienes que predicar tú al pueblo a quien donde tienes que predicar tú en tu casa en tu familia tienes que predicar la buena nueva tienes que hablar de Dios tienes que dar a conocer al Señor también a los demás y dar testimonio no solo no solo predicar sino que hay que dar testimonio de que Dios lo ha constituido pues de vivos y muertos no solo es predicar sino que también hay que dar el testimonio de que de verdad Cristo ha resucitado entre los muertos porque tú lo crees porque tú lo vives a plenitud porque tú te abres a esa experiencia hermosa de Dios pero tienes que llevarlo a cabo tienes que anunciarlo y tienes que darlo a conocer también a los demás nos dice la palabra y queridos hermanos dice el testimonio de los profetas es unánime lo que los profetas anunciaron se dio fiel cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret que cuantos creen en él dice Pedro reciben por su medio el perdón de los pecados y como podemos entender eso bueno tú crees en Jesús si padre yo creo en Jesús muy bien acércate al sacramento de la confesión obedece a lo mandado por el Señor en ese encargo que le dio a los apóstoles sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar sacramento de la reconciliación sacramento de la confesión y dice Pedro que cuantos creen en él nosotros creemos en Cristo tú crees en Cristo por su medio reciben el perdón de los pecados bueno si tú crees en Cristo acércate a la confesión acércate a pedirle perdón a Dios y a reconciliarte con tu hermano Dios te va a perdonar Dios te va a conceder el perdón de todos tus pecados pero eso sí si crees en él cree en la palabra asiste al sacramento de la confesión y queridos hermanos el evangelio de San Lucas capítulo 24 versículo 3 en adelante nos va a presentar lo siguiente que es la experiencia de dos personas que iban camino a Emmaus y se encontraron allí con el resucitado pero no lo reconocieron pensaron que era una persona más que no se había enterado de lo que había sucedido este es un hermoso relato que nos tiene que llevar a nosotros también a reconocer a Jesús que nos tiene que llevar a reconocer al maestro que nos tiene que llevar a reconocer esa presencia del Señor en la hostia consagrada en la eucaristía como estos dos discípulos se van a dar cuenta que al partir el pan ya el Señor desapareció porque se quedó en la eucaristía y como también al leer la palabra al escudriñar la palabra su corazón ardía y así tiene que arder también nuestro corazón cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios dice San Lucas el mismo día de la resurrección el mismo día en que Cristo había resucitado entre los muertos iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaus ellos después de ver cómo mataban al maestro después de ver cómo lo llevaban al sepulcro ellos se van a regresar también a su casa situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén iban de camino ya para su casa y comentaban todo lo que había sucedido entre ellos iban hablando iban comentando todo lo que había hecho Jesús todo lo que le habían hecho también cómo lo habían llevado a la muerte entre ellos iban comentando todos estos acontecimientos mientras conversaban entre ellos dos y discutían acerca de todo lo que había pasado Jesús se les acercó ¿quién se va a acercar a ellos? Cristo el Señor también se nos acerca a nosotros y comenzó a caminar con ellos Cristo también camina con nosotros la gente dice es que Dios no está si está Dios él está caminando contra ti él está caminando contigo él va a escuchar lo que tú vas a decir él se va a unir también a tu conversación él se va a unir también a tu caminar a donde tú vas a ir y dice pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron pero hay algo que los discípulos estaban tan tristes tan velados tan consternados por todo lo que había sucedido que no reconocieron que el que se había acercado era Jesús y dice la palabra es lo que nosotros también debemos tener presente a veces en momentos tristes momentos de dificultad momentos de incertidumbre con problemas que tenemos hasta aquí que ya no podemos más pues nos cuesta a veces ver también la presencia de Dios en medio de nuestra vida como lo hicieron los discípulos de Maús a ellos les costó ver esa presencia de Jesús no lo reconocieron en ese momento y dice la palabra él les preguntó de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza porque ellos no reconocieron que el que estaba ahí era Jesús porque estaban sumergidos en la tristeza estaban sumergidos en el dolor estaban tristes acongojados le habían dado muerte al maestro lo habían asesinado como un vil ladrón lo habían colgado de la cruz del madero pues estaban tristes estaban con ese corazón partido con esa alma quebrada habían matado a su maestro habían matado a Jesús habían matado al mesías estaban tristes por eso no reconocieron a Jesús en un primer momento uno de ellos llamado Cleofaz lo interesante de San Lucas es que nos presenta que uno se llamaba Cleofaz el otro discípulo a lo mejor sería su esposa o sería otra persona un hermano de él que también pertenecían al grupo de los discípulos de Jesús pero nos lo deja allí para ver que nosotros también podemos ser el otro discípulo uno era Cleofaz el otro no tiene nombre porque ese que no tiene nombre puede ser tú puedo ser yo somos cada uno de nosotros que vamos también sumergidos en la tristeza del día a día en los problemas en las dificultades en las incertidumbres que nos cuesta mucho reconocer la presencia de Jesús en medio de nuestra vida y dice le respondió eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén le pregunta a Jesús que si era el que no sabía porque no lo reconocían y él les preguntó ¿qué cosa? a ver para que ellos sacaran todo eso que tenían a lo interno toda esa tristeza que los estaba consumiendo eso que no lo dejaban ver a Jesús Jesús les pregunta ¿qué cosa? para que ellos saquen todo eso ellos le respondieron lo de Jesús el nazareno primero acerca de Jesús que venía de Nazaret que era un profeta poderoso en obra y palabra lo tenían como un profeta era un profeta equiparado a los profetas pero este era mayor sus obras eran más grandes su palabra cundía toda la tierra llegaba hasta lo más profundo del ser de la persona y dice ante Dios y ante todo el pueblo era un hombre creíble su palabra su palabra daba vida su palabra tenía un poder tan grande que decía sánate y se sanaba que decía lárgate de aquí espíritu inmundo y décalo y el espíritu inmundo se iba era un profeta dicen los discípulos de Maús poderoso en obras pero también en las palabras y lo que ellos dicen es interesante ante Dios era acreditado ante Dios y ante los hombres y dice y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes la entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros ahora viene la expectativa que ellos tenían de Jesús dice nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel eso era lo que ellos estaban esperando que a lo mejor el que habían dado muerte en la cruz iba a venir con un poderoso ejército a acabar con todo el imperio romano con toda la esclavitud que los iba a liberar a ellos de donde estaban allí sumergidos y ellos dicen nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron van tres días desde que los mataron desde que estas cosas sucedieron es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que él estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron estaban consternados todavía tristes que les costaba creer que Cristo había resucitado entre los muertos no colocaban en duda primero dieron el testimonio de las mujeres a quien Cristo se les apareció a María Magdalena y a las otras mujeres dieron ese testimonio se les apareció a las mujeres fueron también uno de los nuestros y fueron a ver y tampoco estaba porque les costaba mucho creer porque les costaba mucho aceptar de que Cristo había ya resucitado entre los muertos porque la tristeza los tenía agobiado la tristeza les tenía cegado su corazón y dice la palabra entonces Jesús les dijo que insensatos son ustedes y que duros de corazón eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces que somos insensatos somos duros de corazón para creer en la palabra de Dios para creer en el Señor nos cuesta mucho creer en la palabra de Dios nos cuesta mucho creer en el Señor nos cuesta mucho creerle a Dios y es verdad nos cuesta mucho las personas le van a pedir a Dios pero le piden con dudas las personas no le piden a Dios porque le falta fe para creer de que Dios les puede conceder lo que le están pidiendo desde lo profundo del corazón entonces Jesús les llama la atención y le dice que insensatos son ustedes que también que duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas lo que los profetas anunciaron se ha cumplido que duros de corazón son ustedes acaso dice Jesús les pregunta no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria acaso no tenía que suceder todo esto según la palabra de Dios porque le es difícil creer porque le es difícil aceptar de que ya no está muerto de que ha vuelto a la vida de que esa tristeza tiene que irse y ahora tiene que transformarse en alegría en júbilo que es lo que tenemos que vivir durante esta cincuentena pascual la alegría de la resurrección y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él Jesús les fue hablando ellos ya no hablaban entre ellos ya no le hacían preguntas a ese forastero que está ahí sino que estaban escuchando atentamente como aquel que dijeron que era un forastero les estaba hablando de la palabra les estaba explicando la escritura les estaba hablando acerca de lo que la palabra decía de él y ya cerca del pueblo a donde se dirigían él hizo como que iba más lejos hizo como que ademán dice la palabra de irse pero algo va a suceder pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer le dijeron a Jesús quédate no te vayas eso es lo que nosotros debemos decirle a Jesús quédate con nosotros señor no te vayas yo no quiero que tú te vayas señor yo quiero que tú te quedes conmigo quédate pasa este día pasa la vida junto a mí eso es lo que tú tienes que decirle por eso el día de la resurrección es el paso de las tinieblas a la luz ha brillado la luz de Cristo que ha disipado las tinieblas ha resucitado y tenemos que decirle señor quédate conmigo señor quédate con nosotros no tengas miedo de decirle a Cristo que se quede contigo estas personas le dijeron quédate con nosotros Cleofás pero estaba el otro discípulo que eres tú para que tú le digas a Cristo quédate también con nosotros señor quédate en mi familia quédate en mi vida quédate en mi trabajo señor yo no quiero vivir la vida sin ti yo quiero que tú alumbres ilumines mi vida que tú seas el camino por donde yo transite yo quiero que tú te quedes señor conmigo eso es lo que tú tienes que decirle de hoy en adelante a Cristo al Señor y le dijeron quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer entró para quedarse con ellos Jesús no se niega Jesús se queda Jesús acepta tu llamada tu invitación por eso tienes que llamarlo por eso tienes que decirle quédate abre las puertas de tu casa y dile pasa señor claro que sí quédate y dice la palabra que Jesús se quedó con ellos cuando estaban a la mesa se sentaron a la mesa tomó pan quien va a tomar el pan Jesús recordemos el jueves santo institución de la eucaristía Jesús estando a la mesa con sus discípulos tomó pan dice la palabra pronunció la bendición lo que hizo esa noche también lo partió y se los dio a ellos a los dos discípulos lo mismo que había hecho la noche antes de ser entregado en la institución de la eucaristía en la cena pascual lo hizo después de su resurrección en la casa de estos dos discípulos tomó pan lo partió pronunció la bendición y se los dio a ellos entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron reconocieron a Jesús al partir el pan que hermoso ya se les quitó la venda de los ojos ya pudieron ver al maestro pudieron ver al señor cuando partió el pan ya no estaba lo reconocieron al partir el pan y dice pero él se les desapareció ellos se decían unos a otros primero compartieron la eucaristía compartieron la fracción del pan pero antes de ir a la fracción del pan que compartieron ellos la mesa de la palabra Jesús cuando iba de camino que les estaba hablando Jesús en primer lugar de la palabra de Dios de lo que decían los profetas de lo que anunciaba la palabra de Dios por eso en la eucaristía siempre tenemos la primera mesa que es la mesa de la palabra para después pasar a la mesa de la eucaristía después que les terminó de hablar de todo lo que se refería a él en la sagrada escritura dice que se sentaron a la mesa tomó pan pronunció la acción de gracias lo partió y se los dio la eucaristía la segunda mesa la mesa de compartir el pan y dice la palabra él se desapareció entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les desapareció y ellos se decían uno al otro que se decían uno al otro con razón nuestro corazón ardía lo que ellos sentían cuando seguían a Jesús cuando estaba vivo que su corazón ardía por eso ellos van a exclamar y van a decir esto no lo van a decir por decirlo es que cuando Jesús estaba vivo y ellos lo escuchaban su corazón ardía mientras Jesús estaba vivo y les explicaba la escritura el corazón de estas personas ardía por dentro y que dicen ellos con razón nuestro corazón ardía ellos sentían que el corazón les ardía pero todavía no reconocían a Jesús y dice la palabra mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras así tiene que arder nuestro corazón cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios cuando nosotros le dediquemos tiempo a la palabra de Dios cuando nosotros dediquemos tiempo también al Señor y dice la palabra se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales le dijeron de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan ellos contaron su experiencia cada uno de nosotros tenemos una experiencia con Jesús resucitado tienes que contarla tienes que decirla tienes que anunciarla porque eso es un motivo de alegría de felicidad de cambio en medio de la vida y que podamos también nosotros sentir lo mismo que nuestro corazón arde al ser que nos explique la escritura y que podamos compartir con alegría y reconocer al Señor al momento de la fracción del pan gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén hermanos y hermanas en la celebración de la Pascua damos gracias al Señor que escucha siempre la voz de quienes en Él confían con esta certeza le vemos nuestra oración común a Dios por la Iglesia para que animada por la fuerza del Espíritu Santo anuncie siempre con alegría y convicción que en Cristo el Señor la muerte ha sido vencida y el camino de la resurrección está abierto para todos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por cuantos están comprometidos en las obras de progreso social y de promoción de la paz para que impulsados por la fuerza que proviene de la resurrección de Cristo nunca desanimen en su compromiso roguemos al Señor te lo pedimos Señor para aquellos que pasan estos días de gracia en situaciones incómodas para que experimenten la cercanía de los cristianos a su lado en oración y solidaridad roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestra comunidad para que obtenga de las fuentes de la salvación la fuerza necesaria para superar las divisiones y las discordias en el nombre de Cristo vencedor del pecado y de la muerte roguemos al Señor te lo pedimos Señor por cada uno de nosotros que nos hemos acercado a esta Eucaristía para que Dios también nos ayude en medio de nuestras necesidades y que a través de la resurrección de Cristo podamos creer de verdad en el Señor y en su palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor oh Señor Jesús tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tú eres el Señor resucitado soporta nuestra debilidad expresada en la oración que te dirigimos y danos los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén querido hermano es momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante el altar del Señor te invito a presentar tu vida a presentar tu familia a presentar tus necesidades pero también a presentar tu ofrenda ante el altar del Señor desde lo profundo de tu corazón te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea bendito sea Señor bendito sea por ese pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor Señor ahora hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos tu sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y para toda tu santa iglesia lleno de júbilo por el gozo pascual te ofrecemos Señor este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta defusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco pero especialmente reunida también aquí en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con tu servidor el Papa Francisco nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro den misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios y por celebrar la triunfante resurrección del Señor vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les deco mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado nos damos fraternalmente el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón la paz se les aprecia con usted también Padre Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ganos la paz queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén el cuerpo y la sangre amén dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea como el tuyo Señor Cristo nuestro cordero pascual ha sido inmolado aleluya celebremos pues la pascua con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad aleluya oremos Dios de bondad protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a orar a nuestra madre María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre Amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz Aleluya Aleluya demos gracias a Dios Aleluya Aleluya que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre y felices Pascuas de resurrección Amén Bienvenidos queridos hermanos queridas hermanas a este encuentro con el rezo del Santo Rosario en este día donde vamos a contemplar con humildad con sencillez los misterios gloriosos vamos a contemplar los misterios de gloria y vamos con humildad y sencillez a decir todo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna Amén queridos hermanos contemplaremos los misterios gloriosos vamos a ofrecer este Santo Rosario a Dios por cada uno de ustedes que se acerca día tras día a la escucha de la palabra a la vivencia de la Eucaristía para que el Señor le siga bendiciendo le siga acompañando en medio de su vida ofrecemos este Santo Rosario también a Dios por todas las familias del mundo entero por cada una de sus familias para que el Señor les bendiga les cuide y les proteja siempre ofrecemos este Santo Rosario también por todas las benditas almas del purgatorio por todos los fieles difuntos para que el Señor le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo también lo ofrecemos por todos los enfermos si hay un familiar enfermo un amigo un conocido preséntalo también en este Santo Rosario para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud queridos hermanos y hermanas con humildad con sencillez vamos a contemplar el primer misterio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María purísima sin pecado original concebida El segundo misterio que contemplamos glorioso en este día es la ascensión de nuestro Señor al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico en presencia de María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparano gran señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Cuarto misterio glorioso es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María purísima sin pecado original concebida Quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen María como madre y reina de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia la vida y la muerte ampara a la Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hico Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén.